Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Echavarría. En el vídeo anterior te hablé sobre el mito del título universitario y cómo ya tener un título, simplemente tenerlo, no te garantiza absolutamente nada. Y, como te prometí en el vídeo anterior, acá te voy a hablar sobre la nueva economía. Porque la plata ya no está hoy donde estaba antes. La plata se movió y la gente, ¿por qué se decepciona tanto? Porque la sigue buscando donde estaba en el siglo pasado. Mira, para resumir, ya dijimos, un título no te garantiza nada, te sirve, te suma, pero no te garantiza ni una cosa. Mira, ¿dónde ha estado la plata? Antes de que existiera el dinero como tal, la plata estaba en el trueque, o sea, en el intercambio de valor. Yo tenía algo valioso, tú tenías algo valioso y yo te cambiaba mi valor por algo que para mí era valioso. Ya, esa era la primera forma como de pago, por decirlo así. Después de eso también vino la edad de los terratenientes. Tener tierras, igual tener plata. ¿Qué pasó después de eso? Con la era de la industrialización, la gente que trabajaba en los campos tuvo que emigrar a las ciudades porque se necesitaba mano de obra para operar la industria. Y hay muchas personas que tenían oficios, se quedaron sin clientes, por decirlo así. No era un empleo, ¿te das cuenta? Antes eran emprendedores, tenían clientes y se quedaron sin clientes porque su labor ahora la podía hacer una máquina. O se tuvo que alimentar la industria con operarios. Y toda esa gente del campo migró a la ciudad para operar la industria. ¿Qué pasó después? Se crearon después el tema de los colegios, que se necesitaban también trabajadores, pero la única diferencia con el trabajador, digamos, más físico, era que ahora necesitamos un trabajador intelectual. En esa época, que era la época de nuestros abuelos y también de nuestros papás, se creía que un título universitario te garantizaba todo. Poder optar un buen puesto con un mejor pago y con mayores beneficios. Se creía también de que tú ibas a trabajar 30 o 45 años en un solo empleo. Piénsalo. Una persona en el mundo de hoy puede tener tres trabajos diferentes en el mismo año. Fácilmente. Imagínate durante toda su vida. Pero nuestros padres, ¿cuántos trabajos podrían tener? Uno o dos para toda la vida. Y nuestros abuelos, uno para toda la vida, el mismo trabajo. ¿Te das cuenta? O sea, el mundo cambió. Y hay que verlo. No seamos cegos. El mundo cambió. O sea, antes te decían, ve a la escuela, lo que dice Robert Kiyosaki. Saca buenas calificaciones, elige una buena carrera tradicional, búscate el mejor empleo posible y gana toda la plata que puedas. Pero la plata ya no se gana así. Y por eso la gente hoy está frustrada. A mí me ha pasado eso. También me pasa a veces. Yo a veces pienso, todos los años que estudié en la universidad que pasé, a veces para no ejercer, porque yo ahora no estoy ejerciendo mi primera carrera, por lo menos. La segunda y la tercera sí. La tercera ni siquiera la terminé, pero sí la estoy ejerciendo. Pero ¿te das cuenta? O sea, eso causa un poquito frustración. ¿Ok? Pero yo lo que me he dado cuenta, investiéndolo más en profundidad, de que esto es algo normal. No es que te pase a ti o a mí solamente. Le pasa a mucha gente. A mucha gente, porque ya no estamos en la era de la industrialización. Estamos en la era de la información y de la globalización. Y en esta era, una idea vale muchísimo más que un título universitario. Piensa en los nuevos ricos. Antes te podías hacer rico teniendo tierras, como te dije, luego trabajando toda tu vida y siendo un buen ahorrador. Pero ya no es así. Ya no es así. O sea, los hábitos que eran buenos antes, ahora no te garantizan nada. No se trata de trabajar toda tu vida para llegar muy rico a tu vejez. Ahora alguien con buenas ideas, alguien que es emprendedor y que tiene las habilidades necesarias y que se puede apalancar. De estos tiempos, en la era de la información, de la globalización de internet, se diferencian los demás y eventualmente puede comprimir su curva o su historial financiero. Puede lograr lo que antes se lograba. Trabajando 40 años lo puede lograr mucho más rápido. 10 años o 5 años se puede. Y ejemplos hay por montones. Ahora la gente se hace rica cada vez más joven. Tienes a los creadores de Facebook o los creadores de aplicaciones como WhatsApp. Pero lo que voy es que todo parte de un emprendimiento. No es necesario que tu emprendimiento sea tecnológico, pero sí tienes que buscar algo. Sí tienes que proponer algo. Sí tienes que diferenciarte. Ejercer tu carrera necesariamente no te va a dar libertad y tampoco es el mejor camino ni el único. Si te gusta, qué bueno. Pero este video está enfocado para las personas que se han frustrado pensando que ellos eran el problema y no es el problema. Piénsalo, el mundo cambió. La plata se movió. Como te dije, la plata antes estaba en el intercambio de servicios. Luego se movió al que tenía tierra. Luego se movió la industria. Y luego se movió el empleo bien pagado si tú eras un profesional. Y ahora se movió la era de la información. Ese es todo el mensaje de este video. ¿Cuál es la conclusión de esta cuestión? Porque ahora te estoy hablando del problema para que tú lo puedas ver un poco más claro. Pero ¿cuál es la solución? Y te lo he dicho a lo largo de este canal. Invierte en tu mente. Invierte en tu educación. Desarrolla tu habilidad de emprendimiento. Invierte en tu mente. Lávate tu mente. Lávatela, lávatela. Porque la tenemos sucia. Todos los días nos levantamos y nos vamos a dar una bucha. ¿Cierto? Nos bañamos. ¿Por qué? Porque estamos sucios. Nuestra mente también está sucia. Salimos y vemos televisión basura. Vemos porquerías. Vemos noticias de delincuencia. De depresión. Todo el tiempo nos estamos desanimando con lo que los medios de comunicación nos ofrecen. Escoge lo que tú vas a ver. Lo que tú absorbes. Lo que tú recibes no lo absorbas de la programación que te da otro. Tú programa tu mente. Escoge qué películas vas a ver. Una película tal vez no solo para entretenerte, sino para inspirarte. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué autores estás siguiendo? ¿A quién estás admirando? Fíjate en esas cosas. Imita a la gente que te inspira. Imítalos. Aprende de ellos. Estudia. Invierte en ti. Y no me refiero a estudiar de forma académica para una nota. Si tú eres universitario, qué bueno que estés viendo este video. Te desafío a que no solamente estudies lo que tienes que estudiar para tener buenas calificaciones, sino que piensa en la persona que tú quieres ser en el futuro. Piensa en el ideal de persona que tú quieres ser en el futuro. Y piensa en un mentor. Piensa en alguien a quien tú admires y síguelo. Estudia su vida. Eso. Yo por lo menos estoy en esa búsqueda también de desarrollo personal. Y te invito a que tú lo hagas conmigo. Así que si quieres seguir esto, porque yo voy a seguir haciendo más videos como este, suscríbete a mi canal y veámoslo juntos. Si te gustó este video, compártelo y dale like. ¿Te parece? Vienen más videos sobre estos conceptos para que todos podamos mejorar y hacerlo juntos. Eso. Que estés muy bien y que Dios te bendiga. Cuídate.